Estamos en el centro de experiencia de Axis aquí en la Ciudad de México, donde vamos a encontrar muchas soluciones para mercados verticales como puede ser retail, banco, casino. Esta es una integración que se hizo a través de uno de nuestros socios de negocio, donde lo que vamos a tener es poder controlar cuántas unidades tenemos en stock para ciertos productos que pueden ser especializados y obviamente que tenemos que proteger. Y lo que vamos a hacer es que probablemente la extracción de una pieza sea algo normal, por ejemplo lo vamos a hacer aquí. Pero en el momento en el que tenemos varias extracciones en muy corto tiempo, esto es completamente configurable, vamos a tener una reacción y vamos a poder notificar a nuestros operadores que sean referentes hacia esto. Entonces ahí tenemos una notificación que probablemente ayudará a que la persona sepa que está siendo monitoreada y podamos tomar las medidas necesarias en ese momento. Primero que nada nos va a poder ayudar a saber cuántas unidades tenemos de cierto producto, vamos a poder controlar mejor nuestros stocks, saber cuándo tenemos que volver a llenar nuestro inventario y vamos a poder tener mejor control también de estos productos que son especializados y que tenemos monitoreados todo el tiempo. La principal ventaja que vamos a tener es que vamos a poder integrarlo virtualmente con cualquier dispositivo. En este caso es un dispositivo que es enfocado mucho a retail y a comercios y aún así lo podemos integrar en el mundo de la seguridad y obtener los principales beneficios de ellos. Claro, lo tenemos que hacer de una manera activa, tenemos que estar liberando nuevas actualizaciones con parches de seguridad y nuevas innovaciones y compatibilidades hacia sistemas de ciberseguridad de manera constante. Entonces lo estamos haciendo todo el tiempo y obviamente lo que recomendamos es que los usuarios apliquen esas actualizaciones de manera constante también. Yo los invitaría a que busquemos más información acerca de estos sistemas de audio y p para conocer los principales beneficios y poder obviamente aplicarlos a nuestros usuarios y tener las mejores innovaciones tecnológicas que obviamente tiene Axis.